...tenido la desfachatez de traer a Joel González a vivir a esta casa, faltándole respeto a todos los miembros de esta familia. Ay, Nona, por Dios, no me hagas hablar. Te recuerdo que la dueña y señora de esta casa soy yo. Y nadie me pidió permiso para vivir acá sin casarse. ¿Tú vas a permitir que eso ocurra, Nona? Bueno, lamento informarles que no pueden hacer nada al respecto. Joel y yo hemos decidido vivir juntos. Y sobre ese tema del matrimonio, Nona... No vas a comparar a Carlos con Joel González. Ven, eso le doy toda la razón a mi Nona. Ay, tú cállate, hermanito, que ya te veo muy pronto viviendo aquí con la tal Rubí. No le des ideas, ¿quieres? Chicos, recapaciten. No pueden tirar a la basura su juventud, por favor. Yo no creo que Joel González sea un mal muchacho, pero no es para ti. Y en cuanto a esa Rubí... Nona, lo siento. Pero Joel sale de esta casa conmigo atrás. Sí, y, nonita, después de Nelly y Francesca, Rubí es lo mejor que me ha podido pasar. Y no la pienso dejar ir. ¿Está claro? Veo que ya tomaron su decisión. Y no puedo hacer nada para convencerlos de lo contrario. Bien. Entonces nos podemos ir. No he terminado. Yo tengo la culpa. Le di lo mejor. Los mejores colegios. La universidad. Autos. Viajes. Pensando que algún día me sucederían en la constructora. Pero me fallaron. Son egoístas. Solo piensan en ustedes mismos. Son dignos hijos de su padre y de su madre. El error ya está hecho, pero no pienso cometer otro. Si persisten en su decisión, me veré obligada a desheredarlos. ¿Deseheredarlos? ¿Deseheredarlos? No, no, tú no puedes hacernos esto. Por supuesto que puedo. ¿Ah, sí? ¿Y a quién le vas a dejar tu plata? ¿A quién? ¿A las hermanitas de la caridad? Es mi plata. Y puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Tú lo has dicho, Nona. Es tu plata. Y efectivamente puedes hacer con ella lo que te dé la gana. Me estás faltando un respeto, Fernanda. Y tú a mí, Nona. ¿Con ese cuento de que me vas a desheredar? ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡No me interesa tu dinero! Joel y yo podemos salir juntos adelante sin tu plata. Nonita, recapacita. Recapacita, en serio. Yo tengo una hija. Y quiero que ella tenga todo lo que yo tuve. No pienso dejarle mi fortuna a un hombre inmaduro. Que solo piense en olas y en mujeres. ¿Está bien? No tenemos nada más que hablar. Permiso.